No, 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 pero el que nunca renunció y siguió adelante y sigue adelante, Casey and the Sunshine Band, el grupo Give It Up, averiguo un poco exactamente la traducción, tengo mis dudas acá, pero en fin, el capo, el capo de los capos allá en Villa Elisa está con nosotros, Ricardo Estigarribia, intendente que fue electo nuevamente, arrasaste che, ¿cómo estás Ricardo? Buen día Bruno, un saludo a vos y a toda la teleaudiencia, un placer estar aquí en tu programa nuevamente No, nosotros, hace rato queríamos tenerte, descansaste ahora, unos días Un día me tomé tiempo para arrancar, el 10 de noviembre asumimos con toda la intendencia municipal para seguir construyendo la ciudad que queremos ¿Por qué la gente te quiere mucho a Boche? ¿Cuál es la fórmula? Quiero que me digas Y yo realmente creo que la gente reconoce el trabajo que hemos hecho a lo largo de los seis años de gestión Si bien nos destacamos en el último año, el año y medio, último, sobre el tema de la pandemia Pero realmente esta administración hizo muchas obras dentro de la comunidad Y eso se reflejó en las elecciones, en la interna municipal, nosotros tuvimos el 84% de los votos de los que participaron De 100 personas que se fueron a votar, 84 nos acompañaron, 84% y en las generales tuvimos el 70% Es una confianza extrema de los participantes Impresionante Nosotros ganamos casi 24.000 a 7.000 aproximadamente Y la confianza que nos dieron en las últimas elecciones generales de la gente Yo creo que eso a nosotros nos va a obligar y nos da más responsabilidad a trabajar doble o triple Metimos, logramos ingresar 8 escaños en la junta municipal 8 8 escaños por primera vez la historia se ganó de la manera que ganamos dentro de la comunidad de Villa Elisa Con la cantidad de concejales que hemos logrado también Impresionante Villa Elisa, che, está como el ejemplo administrativo municipal Todo el mundo está mirando lo que hace acá su intendente Y toda la junta municipal de Villa Elisa, verdad Ricardo Estigarribia está con nosotros, hay que renunciar, renunciar a ella, renunciar a ella Eso es lo que dice, dijo la canción acá de Casey Give it up, give it up, a ver si renuncias a ella Y en el caso de Ricardo es todo lo contrario Él no va a renunciar a trabajar bien, a ser solidario, a ser, digamos, condescendiente Esa es parte de la fórmula tuya ¿Cuáles son las aspiraciones que vos tenés? Vos querés ser diputado, después querés ser senador, querés estar en el Congreso ¿Cuáles son tus apetencias políticas? Luego de hacer bien tu trabajo, estos cuatro años que te quedan todavía, verdad Al frente de la administración municipal de Villa Elisa ¿Querés ser gobernador? ¿Puede ser también? Un gobernador de central, qué bueno sería Ricardo Estigarribia, ¿no soñaste con eso? Y todo político sueña con escalar, verdad Lo importante ahora es centrarnos en la intendencia nuevamente Y ver cómo se presentan las cosas, Bruno, la política es muy cambiante Hacer paso por paso Hacer paso por paso, ahora nosotros fuimos electos hoy para ser intendentes Podemos ver el tablero político fin de año, el próximo año Tener que tener en cuenta que el Partido Liberal es un partido muy, muy grande Y así como es de grande está partido, en todo el Partido Liberal No está bien las cosas, la oposición, yo creo que Tenemos que ver cómo se van Muy fraccionados está el partido Muy fraccionados, tenemos que ver cómo se van presentando Y de repente si la gente, los líderes de mi partido me dicen Mira, necesitamos tu figura para esta candidatura Analizaremos con el equipo de Villa Elisa y tomaremos la decisión más correcta Pero hoy estamos enfocados en la administración municipal Que vamos a tomar a partir del 10 de noviembre Bueno, amén de eso que vas a hacer Y yo sé que creo que vas a hacer muy bien Porque ya ejemplo No se lo diste en gran cantidad Ejemplos fidedignos, fieles Y bueno, que tuvieron su tangenibilidad ¿Cómo se dice? Tangiblemente Bueno, fueron ejemplos tangibles Eso es lo que quiero decir Y a partir de ahora vas a trabajar con el mismo ahínco Sabemos eso Pero vamos a centrarnos en el Partido Liberal ¿Qué le pasa al Partido Liberal? ¿Por qué está tan dividido el Partido Liberal? ¿Por qué no hay unión, mancomunión ahí entre sus componentes? ¿Cuál es la dificultad que existe ahí? El Partido Liberal es un partido Yo creo muy democrático Que en estos últimos años Esa práctica no se llevó al directorio El presidente del partido está tomando conversaciones con diferentes partidos de la oposición Pero al contrario Él no ha llamado, por ejemplo, a ninguna sesión presencial dentro del directorio Con los miembros del directorio Porque estoy actualmente representándole a los centralinos en el directorio Y yo creo que tenemos que dialogar El presidente del partido tiene que sentar a dialogarse Porque si él cree que él y solamente él Y él únicamente va a poder ganar las elecciones Yo creo que hoy eso en la política cambió bastante Está muy cambiado Yo veo y creo que la gente hoy ve de otra manera los perfiles políticos Yo creo que él a vos te tiene que tomar de ejemplo O como ejemplo Al primero que tiene que invitarlo a sentarse a una suerte de diálogo Con cafecito de por medio o lo que sea Es a Ricardo Estigarría Estoy hablando del presidente del PLR Alegre debería de invitarlo Invitar aquí al amigo Al intendente de Villa Elisa electo ¿Por qué se lo eligió? Porque hizo bien su trabajo Y eso es lo que hay que hacer Unir a la gente Y no solamente a la gente Él hizo bien el trabajo para su facción partidaria Él hizo bien su trabajo para toda la comunidad Donde hay varios colores, hay en la comunidad Y toda esa comunidad lo apoyó a Ricardo Estigarría Ejemplo de ello es el éxito que tiene la administración municipal de Villa Elisa Y entonces este presidente del partido, el liberal Debería de reunirse contigo Y sacar una conclusión Que vos le pases la fórmula ¿Cómo vos hiciste eso? Y no podemos hacer esto mismo pero a nivel país Porque al final de cuentas Eso es el objetivo, ¿no te parece? Yo te digo una cosa Bruno En todo el proceso de la pandemia En todo lo que transcurrió En todo lo que la municipalidad ha hecho Porque hemos hecho bastante No recibí un mensaje de mi presidente Porque Efraín es mi presidente Ah, no recibiste No recibí un mensaje Ni una llamada diciéndome Hermano, te doy fuerza Estoy acá para ayudarte Al contrario En todos estos años Senadores del Frente Guazú Del partido Colorado Diputados, diputados Inclusive que tengo amigos de otros partidos Me llamaban y Fuerza será Acá estoy para ayudarte Lo que sea Está haciendo bien Pero no es que necesite Pero es importante Para una autoridad Resilir ese respaldo De los líderes Aliciente Importante Yo creo que Efraín Tiene que cambiar un poco Su mentalidad Llamar a la unidad Al partido Y de ahí construir Una gran concertación Porque sin la concertación No se llega al gobierno Yo veo muy dividido Muy fraccionado Al partido liberal Y veo unas elecciones Muy difíciles Para nosotros Para nosotros La oposición Hablas de la Del 2023 Del 2023 Veo del 2023 Acá no le va a salvar Al partido Un Ricardo Ni un Bruno Massi Yo creo que el directorio En sí Tiene que reunirse A ponerse de acuerdo Y de ahí Empezar a construir Porque si vos no arreglas Tu casa ¿Cómo vas a tratar De querer juntar A la gente de afuera? Sí, a la comunidad Claro O a la gente de la cuadra O del barrio Decime Y con este alejamiento O con la Digamos El paso al costado Que dio el empresario Harrison ¿Cómo ves las ¿Cuáles serían Los líderes Para reunir A toda esa comarca Entre comillas Liberal Para el 2023 Y más allá De los límites liberales Porque hay que Unir a la oposición Para intentar Superar al partido Colorado En el 2023 ¿Cómo vos ves O estás visionando Esa historia? Y yo creo que hay que Darle un poco de tiempo A mí me sorprendió La decisión De Harrison Si bien yo no hablé Con él Luego de tomar Esa decisión Ni previa Ni previo a eso No conversé con él Sí conversé con él Un día antes De las elecciones generales Donde me llamó Y me deseó Mucha fuerza Para esas elecciones Él te llamó Él me llamó Y no hablé Con él Sobre la decisión Que tomó Yo creo que Hay que ir viendo Los tiempos políticos En este laxo Ya estamos cerca De fin de año Ir viendo Cómo se mueve El tablero político Y tomar la mejor Decisión Con la responsabilidad Que cada uno Deberían de tener Y elegir El mejor candidato Dentro del partido Dentro del partido Y si tiene que ser Efraín Y si Efraín Gana las elecciones Que sea Efraín Pero que sea un poco Más aperturista Dentro de su partido Para que le dé Participación a todos Nosotros Como intendentes De un partido Tan grande Tan tradicional Necesitamos el respaldo Del directorio Y no No lo tenés En seis años No tuve En seis años No tuve Y realmente Eso Le motiva A los intendentes Imagínate Yo de central Te estoy diciendo Eso es la gente Del interior Como seguramente Están Efraín es muy Sectarizado Él sectoriza Él se va Donde Tienen su intendente Y con su intendente Únicamente almuerza Se va a sus reuniones Le da sostenimiento A él Yo no pido Que haga conmigo Pero sí que haga Con el seno Del directorio En donde se tiene Que empezar a construir Lo que es el camino Para el 2023 Aparte de tu Designación nuevamente Y tu elección Digamos como intendente El 10 de noviembre Oficializas Te oficializan En el cargo Nuevamente ¿Cómo vos viste El planteamiento Político Del partido Liberal En estas últimas Municipales En general Te hablo Se sostuvo Superó El anterior La parte eleccionaria Anterior Del partido Liberal O disminuyó Fuerzas Disminuyó Fuerzas Disminuyó Fuerzas Y eso Porque no se recibió Los recursos Que se deberían Haber recibido Por parte Por parte del partido Porque el partido Está cobrando De la dirección Del partido Claro El partido Está cobrando Una plata al estado En concepto de En concepto de ¿Cómo se lo llama eso? Sí, sí, sí Royalty No, no, no El subsidio El subsidio El subsidio Eleccionario En el cual Ellos tienen que Reistribuir A los candidatos Cuando hay elecciones Y esta vuelta Al partido Solamente te dio bonos Que el bono Del partido Últimamente Está muy poco creíble Tenemos una deuda De casi 40 mil millones De oraníes El tesorero del partido Tuvo que firmar Solo creo los bonos Ni el presidente Efraín Alérez No firmaron No firmó los bonos Pero se entregaron A última hora En la semana De las elecciones No hubo soporte ¿Por qué se debió Esto a tu entender? ¿Por qué? ¿Por qué se dieron así Las cosas? Y yo creo que Por la mala administración Que tuvo Efraín ¿Para qué creer Que te diga otra cosa? Mala administración Efraín nunca se sentó Con los mismos directorios A rendir cuentas Tampoco Tampoco No se hizo un corte Administrativo Dentro del directorio O sea Una persona Dictador Dictador Dentro del seno Del partido Yo creo que Tiene que ser Un poco más aperturista Si él quiere ser Un candidato presidencial ¿Verdad? O sea ¿Será que esa es la falencia Que tiene? Por eso nunca llega Yo no puedo hablar Tampoco de eso Este va a ser Creo que es La tercera intentona Más o menos La tercera La tercera La tercera es la vencida Dicen Pero este método electoral También le No le favoreció Mucho a la oposición No No solamente al partido liberal ¿Por qué? ¿Por qué? Y un ejemplo Te doy 120 concejales Aproximadamente Tenía el frente de Guasó Después de las elecciones Quedaban con 50 60 Porque Este sistema Es para la estructura Política Es para En Villaliza Nosotros teníamos 6 candidatos A intendente Teníamos 12 Listas de concejales Y solamente Entraron En la lista tradicional No le favoreció Mucho al sistema electoral También A los partidos De la oposición Que no es el partido Liberal solamente Y vos hablaste Con toda esa gente Que se postuló A intendente También A tus Adversarios Hablé 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 Tuvimos el acompañamiento De la alianza Que se formó Que fue la de Partido Encuentro Nacional Patria Querida Y Hagamos Y el resto Y frente a Guasó Lo que nos acompañaron El resto se lanzaron Hacía armar una alianza Distrital Y se lanzaron Pero Hablaste con todos ellos Digamos Hablé 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 No hablé con el 100% Pero con el 90% Hablé hablado Y bueno ¿Y cómo te sentís Hoy digamos Ante un desafío Porque son cuatro años Desafiantes Yo creo que las cosas Que venías haciendo No tenés que repetirlas Sino hay que Mejorar Claro Mejorar Y tener en cuenta Otros proyectos Seguramente un poco Más ambiciosos Para la ciudad Me imagino No sé Yo desconozco Yo estoy trabajando En muchos proyectos Que podemos ejecutar Dentro de la comunidad Y uno de los proyectos Más importantes Es en el área de seguridad Que hoy la inseguridad No solamente tenemos En Villaliza Sino en toda la república Esta mañana estuve reunido Con un comisario Que se está a punto De retirar Que me está ayudando Bastante en el área De seguridad En el cual Estamos trabajando Sobre un proyecto Y eso vamos a presentar Seguramente en la primera Sesión de la Junta Municipal Donde Le estamos dando Participación A toda la ciudadanía Porque la seguridad No solamente es Que el ladrón Se vaya Evitar que el ladrón Te asalte La seguridad Viene de varios factores Por falta laboral Por falta del trabajo Por falta de educación La gente roba Porque no trabaja O porque no tiene plata Hay gente Que te va a robar Nomás lo bueno Quiero ni trabajar Pero vamos a apuntar También A las charlas A la concienciación Ver En En los brazos En el cual El delincuente Toma esa acción Para hacer cualquier tipo La educación Es importante Educación Verdad La educación Y la falta de oportunidades Entonces estamos haciendo Un trabajo muy interesante En el cual Queremos presentar La Junta Municipal Y llevar adelante eso Con el Ministerio del Interior Y con toda la comunidad De Villaliza Con las comisiones vecinales Para darle esa participación Que ellos También Deberían de tener Bueno yo sé Porque Habrá mucha expectativa Por parte de la comunidad De Villaliza Ante la gestión Que vos puedas Llevar a cabo Digamos A realizar Verdad Un segundo periodo Donde tenés que inclusive Estar Más 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 Experimentado Pero también Con Metas mucho más Grandes Grandes Exactamente Sofisticadas Si se quiere Algo que pueda Decir Bueno Wow Lo que está haciendo Villaliza Lo que está haciendo Su intendente Lo que está haciendo Su junta municipal Yo creo que hay mucha expectativa En torno al trabajo Que van a desplegar Ustedes Y nosotros vamos a trabajar A partir del día 10 Y le vamos a demostrar A propios extraños Que ese trabajo Que vinimos haciendo Vamos a seguir haciendo Dentro de la comunidad Bruno Tenemos mucho trabajo en mente Lo importante Es implementar Hoy la ciudadanía Nos dio una mayoría Holgada en la junta municipal Porque tenemos Ocho concejales Como ya te dije Anteriormente Este periodo Que está terminando Teníamos 6 liberales 6 colorados Un colorado Se te enojaba De repente Un liberal Se te enojaba Ya no tenía empate Si uno necesitaba Aprobar algo Tenía que Ir a convencerla A un concejal Del partido colorado Y si te enojaba A un correligionario A dos concejales colorados Que era medio complicado Trabajar Hoy La ciudadanía No dio esa confianza Acá tenés Por este resultado Ganaste Y tenés esta cantidad De concejales Y hoy no hay excusa Para hacer un buen trabajo Y hacer proyectos importantes Para la comunidad Que bueno Che Que bueno lo que decís Bueno Ricardo Te deseamos lo mejor Che Ricardo Y te vuelvo a insistir Gobernador Del departamento central Alguna vez Podría darse eso Para vos Y vamos a tomar La decisión Fin de año Aproximadamente Vamos a ver Como se mueve El ambiente político En estas condiciones Yo creo que El partido No está en condiciones ¿Y qué vos le sugerirías? Si la oposición No se une No estamos en condiciones De jugar ninguna candidatura Si, si la oposición No se une ¿Y qué le sugerirías? Digamos Acá tenés una cámara Oficialmente Vos como intendente Electo de Villa Elisa A tu presidente Al presidente del PLRA Que pretende postularse Para el 2023 A presidente de la república Porque hay muchas fisuras Sabemos ahí No hace falta acentuar eso Se sabe En el seno De esta Gran Nucleación política ¿Verdad? Que tiene Miles de adherentes Millones Y tiene que prepararse Si es que quiere Empezar a pujar Por esa presidencia Al 2023 Ante Unas huestes coloradas Que siempre están Con las garras Y las uñas Bien afiladas ¿Verdad? ¿Qué le dirías Vos al presidente Del PLRA Yo creo que el presidente Tiene que llamar A un diálogo En el seno del partido Yo me ofrezco Y le ayudaría Si es que me llama Con el sector Que siempre ¿Vos le podrías Asesorar ahí? No, asesorar no sé Yo creo que Él no necesita Asesoramiento Una persona que Pasó por muchos cargos Inclusive Cargo más alto De lo que yo Yo solamente Intendente De la comunidad Pero estamos hablando De los resultados Si poder Poder Poner un granito De arena Para unirle Del partido liberal Y de ahí Empezaba a construir La oposición Unida Fuera del partido liberal Tiene que Él saca Primero hay que unir A las huestes liberales Por ejemplo Saca y dice El partido La oposición Tuvo un millón 327 mil votos No sé A lo así sacó La oposición Unida Y la ANR Tuvo Un millón Doscientos Lo que ha sido Una diferencia De 30 mil votos 30 mil votos Apóximadamente Entre el partido liberal Entre el partido colorado Y toda la oposición Pero dentro de la oposición Y estoy yo ¿Verdad? El correligionario Él Que no comulgo Con su forma de pensar Sí, sí, sí El que tiene que tratar De arreglar la casa Primero adentro Claro Para que yo salga Y trabaje Diez veces más De lo que he trabajado Por mi candidatura Porque yo quiero Llegar al poder Yo quiero que el partido liberal O la oposición Llegue al poder En el 2023 Porque Lo que nos ha gustado Bruno Es ser intendente En la oposición Te recibe bien La gente del partido colorado Yo no me quejo de eso Pero creo que Si la oposición llega Si la oposición Llegamos Al poder Muchos más beneficios Vamos a tener Los que somos autoridades Dentro de nuestro municipio Entiendo ¿Me entiendes? Entiendo Entiendo Sí Perfecto O sea Primero hay que unir A la familia A la familia Y después Después Tener que ir a Bueno Tratar de reunir A los otros vecinos ¿Verdad? Del barrio Claro Es así Eso es lo que está planteando Yo le pido Yo le pido al presidente Si es que puede ver O se le hace el mensaje Llame a una sesión Del directorio presencial Donde él tiene sus miembros Y están también los miembros Que nos comulgan En su equipo Hablemos Solucionemos la situación En casa Y de ahí Salgamos a construir El camino Que vamos a competir En el 2013 Y ese encono Que hay entre Blas Llano Y Alegre Eso no se puede solucionar Nunca Blas Llano No está en el directorio En el directorio Está Efraín Alegre No, no Ya sé que no está en el directorio Pero es una figura referencial Dentro del partido liberal Y así como Blas Está Los 14 senadores También que tiene el partido Que ningún senador Conmulga con Efraín Él tiene que llamarle A los parlamentarios Tratar Tratar de ser más abiertos Con los diputados A los parlamentarios También Conmulgan Tampoco Conmulgan con él Tampoco Ahora Entonces está mucho más difícil Difícil Ahora su vicepresidente Se está lanzando Para presidente de la república Su vicepresidente del directorio Hugo Fleita Que tampoco Ya no comulga con él Por eso se está lanzando ¿Me entiendes? Y creo que ya le trajo A un gobernador Que comulgaba con Efraín Ya está con Hugo Fleita O sea Se le está saliendo la gente Y él se está manteniendo duro Yo sé que Efraín Es una figura muy importante Dentro de la oposición Sí Su figura Todo importante Pero tiene que arreglar Las situaciones En la casa Si no el partido Ni la oposición Va a llegar en el poder Y si Bruno Massi Está mejor perfilado Que Efraín Acompañémosle A Bruno Massi Entiendo ¿Cuál es la intención? Que lleguemos al poder Claro Pero no en la base De que solamente Bruno tiene que ser candidato ¿Me entiendes? Entiendo Porque hay otros Acá también Martín Burr Quiere ser candidato También Martín Burr No sé si Carlos Mateo Balmelli También escuché Escuché también por ahí Bueno Y Harrison Lamentablemente Dio el paso al costado En fin Van a surgir Otras figuras también Y van a surgir En estos tiempos Bueno Te agradecemos mucho Y te deseamos mucho éxito Ricardo Tigarribia Muchas gracias a vos Bruno A toda la audiencia Y a todo mi compu delano De la ciudad De Villaliza Les quiero decir Que a partir del 10 de noviembre Trabajaremos incansablemente Para seguir construyendo La comunidad Que todos queremos Es difícil hacer Todo una vez Pero todo lo que nosotros Empezamos a hacer Y vamos a seguir haciendo Lo vamos a hacer Con mucho amor Y con mucho cariño A la comunidad de Villaliza Y a favor de todos los ciudadanos Y con mucho patriotismo Con mucho patriotismo Te felicitamos por eso Por lo del patriotismo Específicamente